Hola amigos y amigas del Fagot En este vídeo os vamos a mostrar el desempaquetado o unboxing, como se dice en sajón, de un fagot de la marca Smart Bassoon El fagot viene por mensajería, es un fagot que nos han traído para probar para un nuevo alumno En primer lugar lo que vamos a hacer es ver que cuidado ha puesto el vendedor en el paquetaje del instrumento El fagot viene en un stitch de compactor Es un fagot de campana marca, como ahora veremos En la parte superior lleva un bolsillo, que caben holgaramente pastituras En la parte posterior lleva un bolsillo y aquí están escondidas las tiras, las cinchas, para llevarlo como mochila Es un poco pesado para llevarlo a la espalda, pero no es de los más pesados El bolsillo está abierto, aparte cuando están las cinchas, las tiras recogidas, pues puede servir para meter algo como una coserna ahí también Pero bueno, eso sería añadirle más peso por ahí Vamos a abrirlo 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 La carilla del estuche es buena Las camilleras se van bien Tenemos una galleta para el interior exterior Limpiadores para los interioros de los tubos Y collar Aquí vemos la campana larga Con las dos llaves, la de si es muy grave y si es natural Aquí he grabado a la marca Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Lleva codillos Y las llaves El faldo excedido, la de mol y fa Tiene un sabor de tamaño normal No está adaptado para manos pequeñas La parte trasera de la culata El soporte del apoyo a mano Vanillo para el colgador Vanillo para el colgador Rodillos de las llaves de si bemol F sostenido Pero la de la bemol no El protector de las llaves de si bemol Es importante El cuerpo bajo Cuerpo largo Cuerpo largo Hay que ver el doble do Sin detalle Ya llevo unos zapotes de esta categoría Que no lo llevan Y rodillos Bueno No parece que sea el mejor mecanismo del mundo Pero al menos los llevo Projector Estándar Para la llave del C Rodillos También Las llaves de los dos sostenidos F sostenido Pasador Para unir las piezas Y vamos con la tunelera Llevo hasta el tope Para que no haya movimientos bruscos Automático del oído Este es un fuego que viene completito de llaves Viene bastante bien Otra vez el grado de la marca Projetores de metal en las espigas Este no Este es la madera Vamos a dispeccionar las zapatillas Con un poquito más de detalle No lleva ninguna zapatilla del corcho Y la del tubel es un poco alargada Y la del tubel es un poco alargada Y la del tubel es un poco alargada Viene bien Y la del tarpatillado Pues en principio parece correcto En el cañil Pues en el robusto Con excesivas holguras En las llaves Los muelles también No son de los más gruesos Pero tampoco son de los más finos Vamos a ver el sopecillado del cuerpo largo ¡Adiós! Ayúdalo Vamos a Antwortos Igual comprobamos las holguras, las llaves, está bien. Estamos en la culata, los amortiguadores de ruidos de las llaves también se cambian. Estamos en la culata. No hay ningún tornillo que se vea que sobresalga. Vamos a ver el detalle de los tornillos, que no es importante. Pasamos a esta pieza. Ya estamos con la campana, que solo tiene las dos zapatillas. Aquí lleva motivadores de porche. Buena solución. Este sería el interior de la campana. Vamos a ver el detalle del codo, de la pelota. Esta sería la punta. Vamos a ver el corto. Vamos a ver el corto. Aquí tenemos el número de serie. El rojo de la marca. Vamos a montar el sabor y a probar. Vamos a ver el corto. Vamos a ver el corto. Ahora está un poco duro. Ya está... ... Pero bueno, con el tiempo... Cederá un poquito y suponemos que irá más suave. No es el sistema que más me gusta a mí, la campana LAREC, pero sí, tiene sus ventajas, es que cada uno lo escucho más que tiene. Se caja bien, hay que separar las piezas, hay algunos instrumentos que hay que buscar aquí, porque no encajan ni leer todo. Este sí caja bien. No le he puesto grasa a los colchos, que ya están engrasados. Bueno, es un instrumento nuevo, pues cuesta un poco, pero tampoco es de los peores. Ya le ponemos la campana. Y listo. Ya tenemos el fagot. Vamos a ver los accesorios que trae. Vamos a ver los accesorios. Vamos a ver los accesorios. Vamos a ver los accesorios. Las cajas, la caja de cañas. esta es una que no me muestra pero no la vamos a utilizar bueno, la cajita está bastante curiosa solo que hago una caña pero ha costado algo que lo apoya a mano parece que va a resultar un poco grande para un niño o una niña pequeña pero bueno, esto siempre se puede cambiar vamos a ponerlo y si, posiblemente sea un poco grande y aquí tenemos un par de detalles que están muy bien, un destornillador y esto que me gusta más y esto que me gusta más es el balance para colgar el instrumento muy interesante un accesorio muy interesante bueno, pues vamos a ver ¿Cuál es que tal? ¿Qué tal? ¡Fernando! ¡Somos fernando! ¡Hebando! La Fuerza ¡Somos fernando! ¡Somos fernando! ¡Somos fernando! Bien, a primera vista, pues tiene un sonido muy bonito y es un fagot fácil de hacerlo sonar. Ahora estamos tocando con el Tudel que trae el fagot y vamos a ver cómo anda la afinación. Tenemos puesto el afinador a 4.42, hoy es un día caluroso, aquí donde estoy probando el fagot, pero bueno, a ver qué tal va. Vamos a empezar comprobando la central. Esta no llega a 4.42, simplemente será a 4.41. Estoy cogiendo la llave, a ver qué diferencia hay con o sin la llave. Como todos los fagotes los subo un poquito, es lo normal. Vamos a ver la octava de bajo. La misma afinación, está perfecta, centradito. Y bueno, y ahora vamos a empezar, pues como suelo hacer cuando estoy probando un fagot, pues lo que hago es que voy viendo una a una las notas de la escala cromática del fagot. Sobre todo el registro grave y aquellas que ya sé que nos van a dar algún problema. 4.42, perfecto. 2.42, perfecto. Suelo de agoní y el video, perfecto. Voy a ganar de acordado como un minuto. Cuenta ver con octava. Ahí está el re natural, está perfecto, 4.42, este mi bemol ya empieza a subir, es algo normal. Cuesta un poco bajarlo para la afinación de las notas más bajas. A partir de aquí ya está bien, otra vez, ya está en la 4.42, este se queda un poquito bajo, pero me llama mucho la atención la sonoridad que tiene este fa sostenido, el sol bemol, que es bastante oscurito, bastante agradable. Hay algunos fagotes que, por ejemplo, esta nota fa sostenido y en sí natural grave, resultan como un poco, un sonido abierto, metálico. Seguimos con el sol. Esto entra dentro de lo normal, hasta ahí estaba bien, a 4.42, aquí ya cae un poco. Ya está en la afinación más o menos de todo el instrumento. Uno sostenido sin ningún tipo de problema, otros instrumentos de este rango, de esta categoría, dan más problemas en esta nota. No. 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 a los problemas que dan otro tipo de instrumentos, es posible que sea debido al Tudel, luego probaremos con otro Tudel de mejor calidad, me estoy deteniendo en este Fa porque antes cuando he montado el fagot, que no estaba grabando el vídeo, pues he notado que estaba demasiado bajo y ya me había predispuesto a no tener una buena opinión del instrumento, pero bueno como todos los instrumentos nuevos, pues es posible que en el Tudel haya alguna pequeña cosa que os truya un poco y que haga que la afinación en el Tudel, incluso en algún oído y conforme vas tocando va yendo a su sitio natural, ahora está bien, está perfecto, seguimos, Fa sostenido, este Sol todos los favoritos sabéis que es una nota que se nos va a las nubes, sobre todo a los principiantes, y aquí pues sí, sube un poquito pero nada que no se pueda corregir con facilidad. El A y el Si bemol funcionan bastante bien sin las llaves auxiliares del pulgar de la mano izquierda, sin las llaves auxiliares del pulgar de la mano izquierda, sin las llaves auxiliares del pulgar de la mano izquierda, y ahora vamos a la zona conflictiva de los fragotes, que es el Si, Do, Do sostenido, Re, está bien con la octava que le corresponde, está afinado con su octava pero está un poco bajo. este está mucho mejor, el Do, un Do sostenido muy bonito, muy agradable, aquí hay una diferencia considerable entre el Re normal y el Re bienes, que llamamos, que hacemos con las llaves, con los agujeros del La, la llave del Sol y la del Fa, que es el que utilizamos cuando hay algún problema con este Re, hay una diferencia bastante importante, de sonoridad sobre todo. Ya os escucháis la diferencia que hay entre este registro agudo, que a partir del Mi, ya colocamos la llave del Mi bemol grave, y lo que estoy tocando es el Mi con y sin la llave. La afinación es correcta, sin la llave, un poquitín bajo, también posiblemente debido al Tudel. Un Fa potente, centradito y afinado. Un Fa. Un Fa. Un Fa. Un Fa. Esta parte del registro agudo hasta el SI está bien en relación con el resto del instrumento y este SI ya se va un poco arriba, hay que corregirlo un poquito Estas son las notas más agudas Bueno, en general la sonoridad del fagote está bastante bien El registro agudo no es tan fácil como el grave El grave me gusta mucho, este instrumento Pero bueno, también estamos hablando de un instrumento nuevo que necesita su rodaje Y el Tudel, pues no siendo un Tudel de mala calidad, pues tampoco es de los mejores del mundo Y el Tudel Bastante bien, el registro grave, no hay ninguna fuga Suavecito, fácil No es el instrumento más potente del mundo, pero tiene una buena sonoridad Y lo mismo que he dicho antes, pues necesita su rodaje también Y lo mismo que he dicho antes, pues no es el instrumento más potente del mundo Esto es el MI MEMOL grave y el MI MEMOL de arriba que se queda un poquito bajo Pues nada chicos, a corregir Y lo mismo que he dicho antes, pues no es el instrumento más potente del mundo No es el MI MEMOL dando la lata un poco Y lo mismo que he dicho antes, pues no es el instrumento más potente del mundo Otra vez MI MEMOL Funciona muy fácil el favor Yo estoy encantado con estos instrumentos Ojalá los hubiera conocido antes No es el instrumento más potente del mundo Bueno, ahí veis que hay algún problema Y hay que ir corrigiendo afinación un poco Como la mayoría de los fagotes Sobre todo los de esta línea de calidad, de precio Pero vamos, que tenga que tocar el pájaro de fuego en una gran orquesta Pues ya me imagino que irá con un fagote de otra categoría No es el instrumento más potente del mundo Bueno, llegó la hora de probar otro Tudel, vamos a ponerle un Heckel, un número 1 Bueno, pues esto es un Heckel, un CC1, y vamos a ver qué tal, si conseguimos mejorar algo Este mi bemol ahora sube más fácil, hay que ayudarlo, pero seguimos teniendo un poco el mismo problema El F se ha corregido mucho, y como veis, pues es un sonido un poco más clarito Bueno, mejora, sobre todo el registro agudo Y la grave no le molesta Bueno, aquí hay un detalle, que es que no tiene la patillita que une, a ver si lo veis, cuando cogemos la llave del La, la que une con la llave del oído para que lo cierre Esta de aquí, debería de llevar una patillita que une esta llave con la del oído para que lo cierre, entonces hace el efecto perfecto que queremos Pero bueno, hay muchos que no lo creen Pero bueno, hay muchos que no lo creen Bueno, hay muchos que no lo creen Bueno, hay muchos que no lo creen Pero bueno, hay muchos que no lo creen Bueno, veis que hay que ir corrigiendo cosas, pero es el trabajo de los fagotistas, chicos y chicas Vamos a probar otro Tudel Un número 2, también de Heckel No es que entren muy bien los Tudeles, porque son un poco más anchos, pero entran en otros fagotes ni eso Y podemos probar con estos Tudeles De nuevo, y ahora tenemos un CC2 de Heckel A ver que mejora y que tropea Porque no quiere decir que porque sea de Heckel lo va a mejorar todo Hay veces que sí, normalmente, pero hay otras veces que no F1 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 F2 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 El registro grave lo mejora bastante y no estropea el registro agudo, que ya es una buena cosa. Música Tiene un buen rango dinámico y en resumidas cuentas... ¿Qué queréis que os diga? A mí, como os he dicho ya, estoy encantado con este tipo de instrumentos. Este instrumento está en un rango superior en precio y calidad también a los instrumentos chinos tipo J. Michael y otras marcas. No es tan económico como estos. Entonces estaría en un rango entre este tipo de instrumentos. Y por debajo en precio de los Takeda, Musman, Schreiber, Schreiber como le decimos en España y otros instrumentos similares. Yo creo, viendo el mecanismo, viendo los acabados... Pues yo creo que es un instrumento con el que se puede llegar a terminar el grado profesional, las enseñanzas profesionales de conservatorios aquí en España. Cuidándolo, eso sí. Es un poco más caro que otro tipo de instrumentos, pero no te va a obligar a tener que cambiar de instrumento a mitad de grado profesional. Porque no da los problemas que dan otros instrumentos. Hay otros instrumentos que vienen con adaptaciones para manos pequeñas, pero bueno, lo normal es que los niños y niñas en primero tengan problemas y necesitan de adaptación. Pero en segundo curso de enseñanzas elementales, pues ya es muy posible que empiecen a dejar de tener problemas. Siempre hay excepciones, eso está claro. Pero el ritmo de crecimiento que llevan, como muy tarde en tercer curso, ya pueden lidiar con el fago normal. Y puesto que es una inversión bastante importante la que se hace con este instrumento, pues si lo podemos utilizar durante más tiempo, pues mucho mejor. Un instrumento que si se cuida bien, yo creo que va a mejorar con el tiempo. Tiene toda la pinta de mejorar con el tiempo. Por los acabados de la madera, por el interior de la madera. Entonces, pues si se cuida bien, pues se pone a la venta. A un compañero que empiece o compañera. Y a por otro fagot, mejor. Pero siempre tener en cuenta que lo que necesitáis es crearos la necesidad de tener un instrumento mejor. Y eso como se crea, pues con trabajo y con estudio. Cuanto más trabajéis y más estudiéis, pues más vais a necesitar un instrumento que esté a vuestra altura. De lo contrario, pues el instrumento estará por encima de vuestras capacidades, de vuestra altura. Y tendréis de eso. Así que chicos, hay chicas a estudiar. Espero que os haya servido este vídeo de ayuda para los papás y mamás que queréis comprar un instrumento para vuestros chicos, chicas. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, cuidados y hasta pronto. Bienvenido, bienvenido. . . . . . Gracias.